Bienvenidos, bienvenidos Layitos Al último video del año No, mentira Vamos a terminar de desbloquear el potencial Chicos De Profesor X, estamos en la fase 66 Y vamos a intentar desbloquear El potencial, esperemos, ya está en 98, 97, algo así Así que bueno, vamos a darle, vamos a darle Más que nada esto es la intro Y vamos a empezar a subir Todo el poder del Profesor X Está tier 2, nada más nivel 60 como están viendo Ya verán la equipación No tiene la gran cosa Pero ya casi, ya casi lo tenemos Desbloqueado el potencial Y espero, bueno, que le apoyen todos los videos que están saliendo Tratamos de hacer un video diario Tratamos, trato de hacer, mejor dicho, un video diario Ya cuando hacemos el nivel 70 Todo su equipo al máximo Y también a tier 3 Esta fase será mucho más fácil No tiene un CTP de ira Solmente tiene un aumento de daño Y listo Fase 66 Completado Vamos a ver si se desbloqueó el potencial A ver, a ver Pa, listo Pa, y empieza la guerra Así que bueno, vamos a desbloquearlo Espero que se queden para más Continuemos Vamos a solamente desbloquear el potencial Y bueno, este video quedará Hasta que lo tengamos a tier 3 Estamos preparándolo Para Galactus Para este sábado Estamos día martes Vamos a obtener el potencial Y el potencial de él es Fundador de los X-Men Podrás comenzar a fortalecer potencial Bueno, tenemos ahora Vales Pero no vamos a hacer ninguno Tenemos todos estos materiales Vamos a empezar con este Y vamos a empezar a subirlo No va a pedir tanto Porque es un tier 2 Si fuera nativo sería diferente Pero bueno Toca subirlo Así que bueno, espero que se queden Que se pongan cómodos Que disfruten el video Que ahora continuamos Continuamos, continuamos Vamos a gastar estas Ultron Pin ya tenemos Ya el nivel 62 Unos momentos después Bueno, bueno Vamos a continuar Con el Profesor X Lo había dejado trabado Seguro han pasado mil años Vamos a seguir fortaleciendo El potencial Con los cristales Aquí pide un millón 461 Subimos de nivel Vamos a ver cuantas Vives De Kamala Acá la tengo tier 2 No, mira Tengo subida El Lash menos La tengo tier 2 Si 391 Más 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 Profesor X, fortalecemos el potencial de nuevo 690 pide ahora, cristales marcaran subimos de nivel, nivel 66 la verdad que no tengo pensado usar su hilo mítico del traje de Iron Man, así que 427 ahí está todo el equipo, no tengo que subirlo, me olvido chicos, me olvido subir los personajes bueno, ahí está mítico, 427 más 50 477, fortalecemos de nuevo, 1389 vámonos, subimos de nivel vamos a ver cuánto pide ahora entonces fijamos en el traje que está en el mítico por ejemplo es 246 más 205 más 186 listo, nivel 68 fortalecemos de nuevo, 69 más 2000 y 4 millones listo ya tenemos para nivel 70 subimos de nuevo y ya podríamos empezar a subirlo el equipo 4x25 está el traje mítico, muy bien no lo voy a usar no tiene traje no tiene traje no me convence no me convence no me convence listo nivel 70 ahora tengo que subir ahora tengo que subirlo a a terror a terror a terror excelente 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 excelente, excelente, excelente de culpa si hablo bajo que estoy grabando estoy hablando muy bajo porque están durmiendo chicos son las 8.45 si más ha llovido como nunca ya lo tenemos desarrollo tenemos que subir el equipo 4x25 vamos a estar subiendo hasta donde se puede mejoramos el máximo con 2000 plumas cuánto nos queda a ver cuánto nos queda que raro no me lo subió a ver si debemos subirlo con estas 2000 no crea 1800 ya gasto ya casi 200 cuánto nos queda 1600 si voy a gastar unas vamos a saber cuánto gasta por aquí unas 1000 unas 1000 por aquí para ver o no cuánto nos queda nos quedó 1500 1500 por aquí puede que si eh a ver si tenemos suerte voy subiendo todo a 21 que me queda a 21 y vamos a ver porque yo tenía pensado más que nada que vean como lo voy subiendo los materiales que vamos gastando todas esas cosas pero si se puede y tengo dos jefes mundiales todavía osea que puedo sacar unas unas plumas más vamos a subir 22 vamos a subir todos 22 después todos 23 después todos 24 después se viene el odisea a ver si podemos subirlo a 25 que sería lo que está pidiendo supuestamente 500 por cada equipo menos de 500 23 me está dando suerte por 4 me está dando suerte la mañana me está dando suerte 5 veces la madrugada el que madruga Dios lo ayudo jaja tío no ayudo pero en el juego pero jajaja pero bueno es que lo tomo como un trabajo 24 por 20 ay me revento un poco 200 plumas me revento y por 26 ah mamita me revento 260 plumas bueno ya estamos ah no me faltó aquí tan 140 plumas hmm y ahora si mejorar de a 1 a ver si tenemos ultra mejora voy a ir tirando de a 1 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 aah una mejora 6 por 60 miren si me faltan 2 equipos para que vean ya me faltan solamente 2 equipos 25 25 me quedan los 2 del medio a ver si tenemos suerte si no bueno pausa los 2 jefes mundiales conseguimos plumas y seguimos por 5 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 Por 10 Por 100 Por 5 Ya estamos, ya estamos Ya estamos, ya estamos Esperemos, a ver si me alcanzan estas Por 5 Ah, tengo 10 tiradas Un poquito más de 10 tiradas Ahí sí, ya tengo exactamente 10 tiradas Ah, se está haciendo rogar Por 5 Ah, este sí, tengo un poquito más duro Ah, 3 tiradas 3 tiradas Uuuuh Bueno, quedaron así chicos Me quedé en 0 plumas 0 plumas Bueno, así que voy a buscar F mundiales Y ya seamos Espero que pueda Puede sacar bastantes y podamos subirlo Bueno, bueno Hemos conseguido un poquito más de plumas 123 para ser exacto O sea, son unas 10 tiradas más Vamos a ver si podemos ahora Si no se desenroga tanto Ahí está 94 94 Ah, y tengo unas que tengo acá Cierto, cierto Me dan unos 50 más Porque estoy haciendo Pasando a un nivel de conquista Así que tengo 50 más Hoy es el día Que tienen que subir Ahí está Nivel máximo Solamente falta un equipo Le daría a tirar máximo Pero No me tengo fe Ah, casi Está a nivel máximo Ya está Ya está Listo, vamos a ver que pide para desarrollarlo Eso sí Vamos a tirar el Full HD Porque lo había bajado por el tema de Los jefes mundiales Así que vamos Desarrollo Tengo todo Ah, un libro de detonación Nada más me falta Así que bueno chicos Voy a tratar de conseguirse el libro Aquí van los materiales que pide 2 millones 2.500 mil millones 2 millones 500 mil Pide 800 cubos 10 Bueno, todos piden 10 libros Pero de detonación 1000 Pueblos dimensional 500 Componente de titán Igual, ya tendríamos prácticamente A Tien 3 A nuestro profesor X Así que bueno Cuando lo consigamos Seguimos con el video Mucho, mucho más tarde Han pasado 84 mil años Mientras tanto en el reino De laia Bueno, vamos a desarrollar Ya tenemos los materiales Hemos conseguido el libro Chicos, por fin Por fin vamos a tener Nuestro Número 15 Nuestro Décimo Quinto Tier 3 Así que bueno Los materiales ya lo dije Así que bueno Tengo que reaccionar Vamos a subir Si o si Esto Ah, vamos a activar primero El Full HD 4K Y acuérdense de suscribirse Por estas reacciones Chicos Por estas reacciones Por estos videos Tengo VIP 3 Chicos Y más que nada Ustedes ven siempre videos De personas que tienen Que están logrando Muchísimas cosas Y aquí es solamente Dedicación Paciencia Y También a veces Garrear un poquito Ser un poquito argentino Y garrear A veces Algunos siempre Cabe No, mentira Siempre alguien ayuda Así que Vamos a reaccionar Bueno, ya tenemos El sonido Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos El sonido activado Tenemos todos los materiales Como estaba diciendo Y ya tenemos Y decirles Y no es tampoco Para hacerme ver Y decir Ay Pero por qué te comparas Con las demás Pero quiero decirles Que solamente En la cuenta Tenemos Un VIP 3 Solamente Y Quiero decirles Que más que nada Para incentivarlos A que con tiempo Y con paciencia Pueden alcanzar Lo que yo estoy logrando Solamente tienen que Dedicarle tiempo Obviamente Si quieren Pero se puede Chicos Se puede Creo que Si me he comprado Cuatro al hijo de estar Es mucho Es mucho Y creo que Me compré solamente Dos veces Un pack de biometrías Que me regalaron una vez Y yo me compré Uno Más de eso No Y todo lo que ven En la cuenta Que verán Si ven Bueno La higiene Mía Es esa Sería Layos Lider Y traduzcan En hebreo Lider Y ahí encuentran Obviamente Espacio Lider En hebreo Y bueno Pueden encontrar Mi cuenta Fácil Después Bueno Puede que Después Si me sobran El cristal Le cambio A otro Nombre Más fácil Así Me puedan Buscar Así Bueno Chicos Vamos A desarrollar Disculpen Si se escucha Muy fuerte La música Del juego Y toca Desarrollar Vámonos Oh Yeah Si Épico Épico Si Si Mi décimo Ahí tenemos Subimos la placa De la gente También Placa De héroe Aumentada Nivel de agente Y punto de agente Los puntos De agente Conseguidos Se pueden usar En bonificaciones Y bueno Ahí tenemos Nuestro Décimo Quinto Tier 3 Chicos Y vamos a ver Que sale El próximo Esperemos Sea Doctor Strange Porque lo Quiero subir Hace tiempo Aparte Stark Stark Bars Dice que es El rey De la tierra En sombras Y bueno Quiero también No digo Alcanzarlo Y superarlo A él Pero quiero Pasar más piso Estoy en el 75 Quiero llegar Por menos Al 90 Y bueno Seguirá de poco Con paciencia Tranquilos Y bueno Seguimos avanzando Ahí ven todas las estadísticas Aumentadas Pueden poner Pausa Hacer zoom Ya la estuvimos leyendo Anteriormente Todo como iba a aumentar Tenemos desafío Estos tienen que cambiarlo Si o si Poner O que sea Cristales Si o si Busquen Netmarvel Toma ahí La notifica La recomendación Aparte Será Muy bueno Para todos los agentes Recibir Uno de los cristales Extras Más Por todo lo que Hemos gastado En esta actualización Así bueno Tenemos Nuestro Otro tier 3 Más Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video Más que nada Eras Rank up Rankeando Subiendo El nivel Los materiales Necesarios Está entre los mejores 3000 De todos los millones Que hay jugadores 3366 Profesores X Y bueno Justo ahí Haku También subió A su tier 3 Así que Felicitaciones Haku Y muchísimas Gracias a todos Por estar Si te ha gustado El video No olvides Dejar Tu like Y apoyar Compartiendo Si nos Puse cualquier cosa Creo que no Estoy en el oscuro Bueno ya está Y bueno listo Listo Ya estamos Así que mañana Hoy no No se puede usar Digamos No se puede usar Porque Bata de Alianza Es velocidad Supervillano Y supervillano Así que Cuando sea Velocidad Superhéroe Que creo No es mañana Si No Detonación Y bueno Sería mañana El fin Ya sería La semana que viene Será El mismo jueves Cuando se reinicia Voy a ser Profesor X Así que bueno chicos Muchísimas gracias Por el apoyo Por estar siempre Del otro lado Viendo los videos A los pocos Que últimamente Están viendo los videos Y bueno La verdad que estoy Feliz 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 Porque lo quería Lo quería sacar rápido Y la verdad que no tardé nada Cuando fue la actualización El martes pasado Ya estamos A Jueves Menos de una semana Ponele Una semana pasadita Y cada vez me voy superando Consiguiendo los materiales Más rápido Farmeando Más rápido Así que bueno Todo eso se consigue Con Experiencia Con tiempo Paciencia Paciencia Más que nada Porque a veces Repetir las modalidades Ir juntando materiales Y bueno En todos los videos Siempre voy diciendo Dando consejos Tip Van viendo mi desarrollo Como va creciendo la cuenta Así que bueno Muchísimas gracias chicos Bendiciones Y acuense Quédense en casa Hasta que termine la cuarentena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!